Vamos a comparar los dos tipos de glaucoma que tenemos Ya cada uno de estos parámetros los vimos de manera extensa en los videos anteriores Ahorita nada más va a estar en la tabla comparativa Ya también en otro video está cómo se ve el ojo cuando tiene el ángulo cerrado y cuando tiene el ángulo abierto Que eso ya está en otro video, aquí ya nada más va a ser lo más importante que no tiene que ver con cómo se ve per se el ojo Entonces seguimos, aquí ponemos glaucoma de ángulo abierto, glaucoma de ángulo cerrado ¿Cómo va a estar el ángulo del ojo? Cuando tenemos glaucoma de ángulo abierto, el ángulo del ojo está normal O sea, aunque dice ángulo abierto, es que el ángulo está normal En cambio el ángulo en un paciente que tiene glaucoma de ángulo cerrado, pues está cerrado Cerrado, digamos, está más agudo o más estrecho de lo normal Vamos a ver las etiologías de glaucoma de ángulo abierto Entonces, esto va a ser o porque el paciente tenga uveitis Uveitis, en donde lo que va a pasar es que tenemos obstrucción Obstrucción de la red trabecular Por leucocitos, por acumulación de leucocitos O el paciente puede tener hemorragia Hemorragia vitre, en donde tenemos igual obstrucción de la red trabecular Solo que ahorita la obstrucción es por los glóbulos rojos Por los glóbulos rojos O el paciente puede tener desprendimiento Desprendimiento de la retina En donde aquí vamos a tener igual obstrucción de la red trabecular Por elementos de la retina O puede ser idiopático Ser idiopático Y también puede ser por un aumento per se En la producción Producción Del humor acoso El humor acoso Ahora el paciente Que tiene glaucoma de ángulo cerrado Tenemos Esto va a ser Tenemos la primaria y la secundaria Primaria, secundaria Y la primaria Va a ser O porque tengamos crecido Crecido el cristalino O tenemos desplazado Desplazado Anteriormente Al cristalino La secundaria Es porque tengamos hipoxia Hipoxia de la retina Y generalmente esto va a ser O porque el paciente tiene diabetes mellitus Que ya tiene la retinopatía O porque el paciente tiene oclusión Oclusión de la vena Retinal Vamos con el cuadro clínico El paciente que tiene glaucoma de ángulo abierto Generalmente es asintomático Asintomático Lo más que va a tener es finalmente Visión borrosa Visión borrosa Pero no tiene dolor ocular No hay dolor No hay dolor ocular El paciente que tiene glaucoma de ángulo cerrado Tenemos la forma crónica La forma crónica Y la forma aguda La forma crónica Es el paciente es generalmente asintomático Asintomático Pero progresivamente Vamos a tener daño Daño al nervio Nervio óptico Y también vamos a tener Pérdida progresiva De la visión Pérdida progresiva De la visión periférica Visión periférica El paciente que viene con glaucoma De ángulo cerrado Con la presentación aguda Vamos a tener Ojo rojo El ojo va a estar rojo Vamos a tener Náusea Náusea Vómito El paciente puede tener O va a tener visión borrosa Visión borrosa Va a tener cefalea Generalmente en la región frontal En la región frontal Y si vemos la pupila La pupila la vamos a encontrar Como una pupila Media Media O sea En el centro Y viene con dolor en el ojo Obviamente Dolor ocular Ahora vamos con tratamiento Entonces tratamiento Para glaucoma de ángulo abierto Va a ser Podemos dar Los beta bloqueadores Estaba bloqueadores Podemos dar Los alfa agonistas Podemos dar Los inhibidores De la Anidraza carbónica Anidraza carbónica Podemos dar Los análogos Análogos De las prostaglandinas Prostaglandinas O podemos dar Los colinomiméticos Colinomiméticos El paciente Que tiene glaucoma de ángulo cerrado Podemos dar Podemos dar Los beta bloqueadores Se pueden dar Se pueden dar Los colinomiméticos Podemos dar Los Inhibidores Inhibidores De la Anidraza carbónica De la Anidraza carbónica Generalmente No son las prostaglandinas Y contraindicado En pacientes Con ángulo De Con glaucoma De ángulo cerrado Son las Son los agonistas Los agonistas Alfa Porque estos Empeoran El glaucoma Que es por ángulo cerrado Ahora me falta Poner Un reglor Que es la severidad El paciente Que viene con glaucoma De ángulo cerrado En la forma aguda Esto es una Emergencia Esta Es una emergencia Las demás No, las demás Tenemos tiempo O sea, hay que tratarlo Pero no No es una emergencia Como cuando el paciente Viene con glaucoma De ángulo cerrado En la forma aguda Entonces Glaucoma de ángulo Abierto El ángulo del ojo Es normal Puede ser Iripática Puede ser por aumento De la producción Del humor acuoso Puede ser por obstrucción De la red trabecular Ya sea por leucocitos Por la auritis Por glóbulos rojos Por la hemorragia vitra O por elementos retinales Por el esplendimiento De la retina El paciente Es asintomático Puede tener visión borrosa Y no tiene dolor En el ojo Tratamiento Beta-bloqueadores Alfagonistas Inhibidores De la negrasa carbónica Agonistas De prostaglandinas O colinomiméticos Paciente Con glaucoma De ángulo cerrado El ángulo Está más estrecho Más agudo Causa primaria Es por crecimiento Del cristalino O desplazamiento Anterior Del cristalino Causa secundaria Es hipóxia De la retina Ya sea por diabetes Melitus O por oclusión De la vena retinal La forma crónica Se va a presentar Asintomático Con daño Al nervio Y pérdida De la visión Progresiva En cambio La forma aguda Que esta ya es La emergencia El paciente El paciente viene Con ojo rojo Náusea Vómito Visión borrosa Cefalia En la región frontal Pérdida de la visión Y dolor En el ojo Ahora tratamientos Son metabolizadores Con ilumiméticos Inhibidores De la negrasa carbónica Generalmente No damos Agonistas De prostaglandinas Y está contraindicado Dar los agonistas Alfa Porque eso empeora Agleocoma De ángulo cerrado Nos vemos en el siguiente video Futuros médicos Científicos Ingenieros